El tema de elecciones sindicales está arreglado. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo se hace? Todo está arreglado. Y aquí no hay cambio ninguno, ni invento ningún. Aquí la representación de los trabajadores se mide por dos partes. Los que son los comités o dedicados a los personales. Dependiendo del número que tenga la gente. Y luego hay otras facultades, los candidatos, que son representativos. ¿Cuáles son los sindicatos representativos? ¿Qué hay? Dos. ¿Comisiones? ¿Cúrate? ¿Cúrate? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Hay más sindicatos? Sí. ¿Tiene la garantía que la ley les da? No. No. Como derecho todo el mundo tenemos que hacerlo. Pero las empresas no tienen la obligación de darle lo que le tienen que dar a un comité de empresa o el tiene que dar a los representantes de un sindicato representativo. ¿No es? ¿Cómo se le llegáis? ¿Cómo se le llegáis? ¿Cuándo pasan los cuatro años? ¿Qué pasa? Cuando pasan los cuatro años, se hace el proceso. ¡Bravo a mí, Gustafa! ¿Qué es cuando se abre el proceso? ¿Cómo se abre el proceso? ¡Muy bravo a mí! ¡Bravo a mí! Como marca la ley. Como marca la ley. No hay otra. ¿Eh? No, no. ¡No! Son los sindicatos representativos. Son los sindicatos representativos, pero luego pueden... No le han estado al abrigado. Eso no lo picarán.